¡Suscríbete al canal! De la lavandería y como que robarnos su cambio o algo por el estilo Esto consiste señores en ir a la tienda que está saliendo del inicio a la derecha Van a ver que es una lavandería Y hay una nota pegada como en un tablón Lo que tenemos que hacer es lanzar una granada Ya sea de fragmentación, cocinada o una semtex Y pegarla ahí, lanzarla que explote justamente al lado de esa nota Y la nota va a aparecer enfrente de nosotros Como les digo puede ser una fragmentación cocinada O una semtex de Willow's Wine como lo están viendo en el gameplay Lo pegan un poquito arriba y ya con eso Entonces bueno se te transporta encima de esta caja delante de ustedes Y una vez que ustedes la toman les va a dar 500 puntos Esto se puede hacer cada partida Entonces prácticamente cada partida tienen 500 puntos extra Lo cual es bueno saber, es interesante, es útil Y bueno también claramente lo curioso del easter egg Es que esta nota está firmada por Sal DeLuca Es una nota de cuando él fue a la lavandería Y compró algún servicio que mandó a lavar la ropa Que mandó a arreglarla La fecha de esta nota es el 6 de noviembre Fueron 20 dólares Y simplemente es interesante ver como este tipo de easter eggs están aquí No se sabe si una vez que tomas la nota puedes hacer algo con ella O algo por el estilo Si se quieren ver la nota, bueno aquí les dejo una imagen Pero igual es del video de Chucky, se la robé literalmente Entonces no olviden ir a agradecerle a Chucky El video va a estar acá abajo en la descripción Y bueno señores simplemente sea todo por este video Quiero enseñarles como hacer este easter egg Como consiguen esos 500 puntos gratis cada partida Y este pequeño detalle que nos dejaron los creadores de Mob of the Dead Y de Shadows of Evil Gracias por ver este video señores Cuídense mucho, nos vemos después Adiós Gracias por llegar al final del video señores Les voy a dejar aquí en pantalla un video especial que hice Junto con MGM Que es un video de 45 segundos en el cual Es una breve explicación de lo que es Shadows of Evil En literalmente 45 segundos con nuestro amigo Jason Blondel Es un video que me divertí mucho haciendo Así que les recomiendo que vayan a verlo Para que me digan si les gusta como que esa mecánica Igual como siempre no olviden seguirme en Facebook Y en Twitter Y aprovechar las ofertas de fin de semana Que nos hacía que iniciaron el día de hoy El link va a estar acá abajo en la descripción Nos vemos después señores Gracias, adiós Gracias, adiós